Máximo Ortiz Bafacho Al plan Colombia O acaso en Colombia comen dulce de leche ¿No? Y acá comen dulce de leche todo el mundo Les ha ido bárbaro Por eso vamos a implementar un plan El primero te lo regalo El segundo te lo vendo Muy bueno Porque con esa canción los chicos ya saben como es la cosa A veces me dicen que no hay droga Claro que hay droga Y hay droga y también para los perros Pero la droga es necesaria Por eso en estos dos años donde me preparo Para ser gobernador de la provincia de Córdoba De todos los cordobeses Les digo algo La droga es necesaria El perro esnifiado es mejor Porque el bobi está atento, está duro el bobi Porque si no se te duerme de noche Y el negro te entra por la tapia Por eso si lo esnifias al... ¿Viste con la fa fa fa? Está... Por eso tiene que ver con la seguridad Esta campaña que voy a hacer va a durar dos años Y voy a andar por todos los barrios de Córdoba Buscando, ¿eh? Yo no ando en helicóptero, ¿eh? Ojo, voy en bicicleta Vótame Máximo Ortiva Facho Partido al medio Máximo Máximo